Quisiera nunca haberte conocido, ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo, y así evitar el daño que me has hecho Quisiera repetir ese pasado, que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer el mismo error, y así evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho, yo he sido en tu vida, solo tu desecho Que después que te divierte lo abandones, hoy sin remordimiento dices que te deje sola Y para colmo de mis males, solamente Dios sabe, lo mucho que te quiero y lo que te defendí La gente me juraba, que no me convenías, que tú no eras buena Y yo que no creía, pues a mí no me importaba, porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti, mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta, que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho, yo he sido en tu vida, solo tu desecho Que después que te divierte lo abandones, hoy sin remordimiento dices que te deje sola Y para colmo de mis males, solamente Dios sabe, lo mucho que te quiero y lo que te he defendido La gente me juraba, que no me convenías, que tú no eras buena Y yo que no creía, pues a mí no me importaba, porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti, mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta, que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir Ya es muy tarde, para que vuelvas conmigo Ya es muy tarde, para que vuelvas conmigo Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho Yo he sido en tu vida, solo tu desecho Que después que te divierte lo abandones, hoy sin remordimiento dices que te deje sola Y para colmo de mis males, solamente Dios sabe, lo mucho que te quiero y lo que te he defendido La gente me juraba, que no me convenías Que tú no eres buena, que tú no eres buena, y yo que no creía Pues a mí no me importaba, porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti, mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta, que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir